¡Hey! Muy buenos amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Raktor. En este caso, les vengo a mostrar un avance de un proyecto que inicié hace dos o tres días. Y bueno, es una idea que tengo, todavía me falta organizarla, ver qué hacer, qué no hacer. Pero bueno, ya tengo más o menos la idea en mi mente y quería mostrar un avance de cómo está yendo el proyecto, ¿no? Mi idea es hacer devlogs diarios, no sé cada cuánto, la verdad, porque no tengo mucho tiempo para poder dedicarle. Pero bueno, la idea es mostrar cómo voy testeando cosas, mecánicas, qué agrego, qué no agrego, errores que surjan y demás. En este caso estaba probando las mecánicas de mover el personaje y también de tener las cámaras estilo Silent Hill, ¿no? Como yo le digo. Bueno, aquí estaba mostrando, les estoy mostrando mejor dicho, cómo es el tema de la iluminación que tenía el personaje adelante, ¿no? Que estaba más clarito y bueno, ahí les estoy mostrando también el, bueno, cómo está más o menos orientado, ¿no? Que es un modelo, tiene animaciones, por ahora son animaciones de Mixamo, pero bueno, en un futuro las haré yo propias. Y también, bueno, ahí estoy probando un poco el tema del color, de cómo se ve la iluminación, ¿no? Obviamente eso no es la versión final, ni mucho menos. Pero bueno, ahí estaba probando cómo se veía las sombras, haciendo pruebas con la dirección, las luces, buscando qué tonalidad puede quedar buena. Por el momento me estoy quedando con este medio verde azulado. Pero bueno, depende mucho, ¿no? De lo que vaya a ser en un futuro. Ya les digo, la idea la tengo en la cabeza, la tengo que escribir y tengo que hacer guiones, hacer conceptos de arte y demás para organizarme. Y bueno, ahí les estoy mostrando un poquito cómo es el sistema, ¿no? De las cámaras. Entonces, como ven, hay tres cubos que son verdes y estos evidentemente son transparentes. Pero bueno, lo que pasa es que el jugador al colisionar dentro de este cubo, lo que hace es que manda un valor entero a un script, que bueno, más adelante se lo voy a mostrar. Y ese script hace que ponga que si la posición es cero, va a mover la cámara a esos puntos que estoy mostrando ahora, como que están posicionados en cada esquina. Había visto un tutorial que lo que mostraba era poner diferentes cámaras y luego activarlas y desactivarlas. Y no me gustó porque consideré que iba a consumir muchos recursos. Entonces, bueno, estuve haciendo pruebas, tocando y eso. Y pude lograr este script que estoy mostrando en pantalla, de paso por si alguien lo quiere usar. Donde, bueno, hace esto, ¿no? Que la cámara se mueve de posición y ya está a unos puntos que yo organicé previamente. Además, esto es mucho más fácil para la hora de poder agregar más puntos, ¿no? De no tener que programar más cosas y demás. Pero bueno, eso es todo. Por el momento estaba probando ahora el tema de hacerlo en 3D. Pero mi idea es en realidad que el personaje sea 2D con un controlador en tercera persona. Bueno, de hecho aquí les estoy mostrando que probé con un sprite que encontré por internet. Como ven, el controlador es tercera persona, pero el personaje es en 2D. Me gustaría hacer eso, pero es muy complicado. De hecho, estuve haciendo pruebas y no me funcionó. Pero bueno, si lo logro solucionar, mi idea va para ese lado, ¿no? Pero bueno, tampoco quería descartar la idea de hacer un modelo 3D low poly, pero bueno, por el momento estoy haciendo pruebas. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les guste. No sé cuándo subiré otro video sobre esto, pero bueno, en cuanto lo vaya logrando, lo voy a mostrar. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!